Y bueno, le cuento, mire, Sergio anda en su bicicleta y es acompañado de un inseparable amigo. Se trata de Frijol, vean qué bonito, es un perrito biker que disfruta andar en dos ruedas. Mire usted esta siguiente nota. Sergio y Frijol son un binomio perfecto, son el uno para el otro. Feliz con su casco, sus goles y su arnés como cinturón de seguridad. El peludito biker disfruta el andar en dos ruedas, disfrutando del aire que golpea sus bigotes y su alegre rostro. Me paran para tomarle fotos en el circuito que yo lo agarro muy seguido. La gente va con su teléfono tomándole el video conforme yo voy circulando. Yo bajo de mi casa, de tu casa, y lo primero que hace es rascar la moto porque se quiere ir en la moto. Hasta Acapulco ya nos fuimos. Frijol es un perrito de dos años de edad, hijo de un fresh poodle y schnauzer. El pasado 6 de septiembre fue su cumpleaños y fue festejado. Frijol lo tengo desde que nació, desde bebé. Yo lo crié desde niño porque la mamá rechazó a toda su camada. Entonces yo fui por allá a Querétaro. El 6 de septiembre cumplió dos años, fue su cumpleaños. Y cada año pasado, y cada año que va a cumplir el año, le compro su tibón, su bistec. Y es mi adoración este perro. Frijol ha causado expectación y roba la mirada de muchos al acompañar a su inseparable amigo recorriendo los caminos. Adopté, pero desde bebé. Y desde bebé lo traigo aquí. Y ya como fue creciendo, yo fabriqué esta y es como lo traigo. Me voy a carretera. A donde voy, él está conmigo. Para terminar su día, diariamente Frijol es llevado al parque donde él y su inseparable amigo se divierten jugando con burbujas de jabón. Frijol llegó a la vida de Sergio en el momento exacto cuando pasó por momentos difíciles y lo ayudó a salir adelante. Lo que demuestra que en el camino de la vida quizá te puedas encontrar a tu mejor compañero y no precisamente puede ser una persona. Para Imagen, Ricardo Vitela.